Quiero alabar, quiero adorar a Cristo el Señor, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Amor, Padre, al estar en tu presencia, siento el deseo de adorarte, pero los afanes de este mundo, me separan más de ti. Yo sé que no hay nada más sublime que estar a tu lado, mi Jesús. Quiero que tú cambies todo aquello que me impida verte a ti. Y quiero alabar, quiero adorar a Cristo el Señor, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Padre, cuando estoy lejos de ti, siento que la vida se me va. Vengo de rodillas a pedirte, Cristo, que me des de tu poder. Y así, con mi vida y con mi canto, por siempre te adoraré. Y quiero alabar, quiero adorar a Cristo el Señor, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Quiero estar en tu presencia, contemplar tu santidad, quiero dar toda obra, quiero proclamar hoy tu gran verdad. Y quiero adorar a Cristo el Señor, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Quiero alabar, quiero adorar a mi Salvador. Quiero exaltar, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. 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 Y si vale, existe uno, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor. Señor, donde reina la miseria en realidad, es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. Señor, Señor. David pregunta si va, háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, Señor. Señor, se llama Meti-Vosé, más él no puede andar. Es infálido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Meti-Vosé, que el rey lo mandó a llamar. Lo que era tuyo, yo te devolveré, voy a restituir. Lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey. Vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de mar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Lo que era tuyo, te devolveré, voy a restituir. Lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey. Vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de mar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. 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 Vamos en rumbo, fijo a Canaán. Yo voy, ya el camino es corto. Vamos, voy, vamos, voy. Vamos en rumbo, fijo a Canaán. Yo voy, ya el camino es corto. Vamos hoy, vamos hoy. El camino estrecho debemos andar. Con la vista puesta en Canaán. Muchos por la puerta ancha entrarán. Yo por la estrecha quiero entrar, quiero entrar. Yo por la estrecha quiero entrar. Rumbo voy, rumbo voy, rumbo voy a Canaán. Cristo el capitán va al frente, va guiando. Nada parará su grey que va a Jerusalén. Vamos hermanos, vamos a Canaán. Vamos hoy, ya rompe el alba y viene mi Señor nuestro Dios. El camino estrecho debemos andar. Con la vista puesta en Canaán. Muchos por la puerta ancha entrarán. Yo por la estrecha quiero entrar, quiero entrar. Yo por la estrecha quiero entrar. Y en aquel gran día, los sangres de Dios nos darán la bienvenida. Y dirán como dice el Salmo 24. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Alzaos vosotras puertas eternas y entraremos a Jerusalén. Alza puertas eternas, marcha al frente nuestro Rey. Cristo el Capitán. Cristo el Capitán va al frente, va guiando. Nada parará su grey. Alza puertas eternas y entraremos a Jerusalén. Alza puertas eternas y entraremos a Jerusalén. Alza puertas eternas y entraremos a Jerusalén. Alza puertas eternas, marcha al frente nuestro Rey. Cristo el Capitán. Estamos en victoria, seguimos en victoria, vivimos por victoria. Que Cristo da. Estamos en victoria, seguimos en victoria, vivimos por victoria. Que Cristo da. Levanten las manos y alaben sin temor, que estamos en victoria, victoria en el Señor. Levanten las manos y alaben sin temor, que estamos en victoria, victoria en el Señor. Para el de un año, o el de setenta, y el más de cien, victoria hay. Para el negrito, para el blanquito, y para el chinito, victoria hay. Estamos en victoria, vivimos en victoria, vivimos en victoria en el Señor. Estamos en victoria, vivimos en victoria, vivimos en victoria en el Señor. Gracias. 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 Levanta tu voz para el Señor, levanta tu voz y mira al cielo, levanta tu voz y alaba a Dios. Levanta tu voz también en tus manos, levanta tu voz en oración, levanta tu voz y dile al mundo que solo en Cristo hay salvación. Mira que pasa el tiempo y Cristo pronto vendrá, venido a todo viento, que Cristo pronto vendrá. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Venido a todo viento, que Cristo pronto vendrá. Levanta tu voz y alaba a Cristo, levanta tu voz y alaba a Dios. Muchas veces me acerqué. Ven a tus pies Señor, no para adorarte ni pedir tu bendición. Osado cuestionaba tu gran amor por mí, y de tus tiernos labios la respuesta huí. Me diste lágrimas, mas yo te doy mi paz. Me diste gran dolor, mas yo te doy canción. Me diste crueldad, mas yo te doy bondad. Me diste cuenta tu luz, mas yo te doy la luz de la salvación. Tus palabras, oh mi Cristo, me hicieron llorar, y triste me marché de tu presencia. Mas aun así tu gracia corrió detrás de mi, y fue de gran consuelo lo que otra vez oí. Me diste lágrimas, mas yo te doy mi paz. Me diste gran dolor, mas yo te doy canción. Me diste crueldad, mas yo te doy bondad. Me diste crueldad, mas yo te doy la luz de la salvación. Mi sangre derramé, para darte vida, por amor todo lo soporté. Y nada cambiará, mi amor, hacia ti. Y nada cambiará, mi amor, hacia ti. Me diste lágrimas, mas yo te doy mi paz. Me diste gran dolor, mas yo te doy canción. Me diste crueldad, mas yo te doy bondad. Me diste crueldad, me diste crueldad. Me diste crueldad, mas yo te doy bondad. Me diste cuenta cruz, mas yo te doy la luz de la salvación Aunque esclavo, aunque errante, y ande en valles de prisión Seré libre en Jesucristo, seré fiel a mi Señor Aunque esclavo, aunque errante, y ande en valles de prisión Seré libre en Jesucristo, seré fiel a mi Señor No me tientes, no me toques tú, Señora de Potifar Tú eres agua de otra fuente, yo, yo soy siervo de Jehová No me tientes, no me toques tú, Señora de Potifar Yo soy fiel a mis amigos hoy, yo soy siervo de Jehová Ni los vicios, ni el dinero, se harán dueño de mi ser Aunque comen, soy de Cristo, siempre, siempre seré fiel Ni los vicios, ni el dinero, se harán dueño de mi ser Aunque cobre, soy de Cristo, siempre, siempre seré fiel No me tientes, no me toques tú, Señora de Potifar Tú eres agua de otra fuente, yo soy siervo de Jehová No me tientes, no me toques tú, Señora de Potifar Yo soy fiel a mis amigos hoy, yo soy siervo de Jehová No me tientes, no me toques tú, Señora de Potifar Tú eres agua de otra fuente, yo soy siervo de Jehová No me tientes, no me toques tú, Señora de Potifar Yo soy fiel a mis amigos, yo soy siervo de Jehová 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 No existirá quien en la cruz su vida diera Como Jesús, nunca lo habrá jamás Un hombre tal, bien como Él, se quiso entregar Canta conmigo al buen pastor Démosle gloria por su amor Tú también puedes a Dios cantar Si a Él tu vida decide estar Ven, pecador, a tu Señor Para salvarte su vida dio Bien ya lo dijo, el gran yo soy Solo en el Hijo hay salvación Mira el Calvario del Redentor Cantando clama al Dios de amor Nadie te ha dado tanto valor Como Jesús, tu salvación Canta conmigo al buen pastor Demosle gloria por su amor Demosle gloria por su amor Mira y salvación ¡Oh! 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 En la cruz grabado quedó El sacrificio que nos dio redención Alto fue el precio que pagó Nuestro Dios para darnos perdón El amor grabado quedó Su gracia nos rescató En la cruz se halló salvación Se halló la vida con la muerte Alto precio pagado quedó Nunca olvidemos que la salvación Se escribe con sangre Si cansado estás de pecar Y no puedes las cadenas desatar Ven a Cristo no lo pienses más Y su sangre te limpiará El amor grabado en ti quedará Y su sangre te rescatará En la cruz se halló salvación Se halló la vida con la muerte Alto precio pagado quedó Nunca olvidemos que la salvación Nunca olvidemos que la salvación Se escribe con sangre Nunca podrá Nunca podrá Nunca podrá el alma Nunca podrá el alma Herida encontrar La salvación La salvación La salvación Si no es con la sangre De El Hijo de Dios En la cruz Se halló salvación Se halló la vida con la muerte Algo precio pagado quedó Nunca olvidemos que la salvación Se escribe con sangre Nunca olvidemos que la salvación Se escribe con sangre Se escribe con sangre Música 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 Levanta tu voz y alaba a Cristo Levanta tu voz para el Señor Levanta tu voz y mira al cielo Levanta tu voz y alaba a Dios Levanta tu voz también en tus manos Levanta tu voz en oración Levanta tu voz y dile al mundo Que solo en Cristo hay salvación Mira que pasa el tiempo Y Cristo pronto vendrá Levanta tu voz y alaba a Cristo Levanta tu voz para el Señor Levanta tu voz y mira al cielo Levanta tu voz y alaba a Dios Levanta tu voz también en tus manos Levanta tu voz en oración Levanta tu voz y dile al mundo Que solo en Cristo hay salvación Mira que pasa el tiempo Y Cristo pronto vendrá Y será predicado este evangelio del reino Por testimonio de Dios Por testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Levanta tu voz en oración Levanta tu voz y alaba a Cristo Levanta tu voz y alaba a Dios Levanta tu voz y alaba a Dios